del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En el uso de la palabra, Senador. Consovenia, señor Presidente, compañeras y compañeros senadores, el Plan de Desarrollo de la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto tiene como objetivo general llevar a México a su máximo potencial. Para cumplirlo, contiene cinco metas nacionales, un México en paz, un México incluyente, un México con educación de calidad, y un México próspero, y un México con responsabilidad global. Además, el documento consigna tres estrategias transversales, democratizar la productividad, un gobierno cercano y moderno, y una perspectiva de género. Es en el primer punto, en la democratización de la productividad, donde se inserta esta nueva normatividad, el dictamen sobre la minuta que expide la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional, y adiciona el artículo 21 bis a la ley de planación, busca continuar con la política del Poder Ejecutivo Federal, de fomentar la productividad y la competitividad en sectores y regiones para mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos. Esta normatividad, como ya se ha comentado, está enfocada en la promoción permanente de la competitividad y el incremento continuo de la productividad, y a la implementación de una política nacional de fomento económico que impulse el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales. Hemos escuchado con atención la intervención de los senadores de las comisiones involucradas, y hemos revisado el dictamen y ya conocen ustedes el detalle del mismo. Implementación de una política nacional de fomento económico en concertación con los sectores privados y sociales, en coordinación con los estados, con la participación de los municipios, y en su caso con un órgano, y en su caso con los órganos autónomos. Un progreso especial para la productividad y la competitividad. Políticas transversales, sectoriales y regionales, funcionamiento del Comité Nacional de Productividad del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad. Visión a largo plazo, una visión de 20 años de la política nacional de fomento económico por medio del Plan Nacional de Desarrollo, entre otros. Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, apoyar esta iniciativa del Poder Ejecutivo es un acto de justicia hacia con las mexicanos y es un compromiso que muchos hicimos en campaña pensando en transformar a México. Ahora lo estamos moviendo desde nuestras trincheras. Nuestro Grupo Parlamentario votará a favor del dictamen porque creemos en las bondades de esta nueva ley, principalmente creemos en la búsqueda de impulsar la democratización de la productividad en términos territoriales, promoviendo y estableciendo polos de desarrollo en las regiones más rezagadas como ya lo planteó el presidente Peña Nieto para Guerrero, Oaxaca, Chiapas y que eventualmente disminuyan la brecha de la desigualdad sobre todo en el sur del país. Por eso invitamos respetuosamente a nuestros hermanos y hermanas senadores y senadoras de las distintas fuerzas políticas a votar a favor del dictamen. Compañeras y compañeros senadores, todas y todos nosotros actores políticos en nuestras respectivas entidades federativas somos testigos de las difíciles condiciones que existen para que nuestra gente trabajadora y de esfuerzo noble tenga prosperidad. Como ya se dijo en Cámara de Diputados, México necesita un gran impulso a través de políticas de fomento económico y con visión de largo plazo que promueva modificaciones estructurales hacia las actividades económicas más productivas. Esta ley que votaremos implica establecer una política moderna de desarrollo productivo no sólo para el ámbito industrial sino también para el comercio, los servicios, el sector primario y el turismo. el fomento a la productividad y a la competitividad es tema de todos nosotros. Compañeras y compañeros, por eso el Grupo Parlamentario del PRI refrenda su apoyo a esta iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto pues confiamos en que esta ley se convierta en un instrumento jurídico que abone con plenitud al bienestar de las y los mexicanos. Muchas gracias. Gracias senador Braulio Ferreros.